Bruce McMaster criticó a Daniel Quintero, dos puntos, intereses individuales están por encima de la responsabilidad asumida. El presidente de la ANDI, así como otros dirigentes y empresarios aseguraron que ya el ya exalcalde de Medellín salió por la puerta de atrás. La renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín se consumó el 30 de septiembre, luego de una semana en la que se rumoró al respecto, sobre todo por una reunión que acordó el ya exalcalde con el presidente Gustavo Petro para delinear lo que sería el último tramo de la campaña de Juan Carlos Supegui a hecho cargo. De hecho, lo primero que hizo Quintero tras conocerse el decreto que estableció al secretario de Hacienda de Medellín, Óscar Hurtado, como reemplazante, fue ponerse la camiseta en apoyo al candidato en cuestión y salir a la calle a mostrar su respaldo. Tras conocerse lo sucedido, hubo varias reacciones, una de ellas la del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andy Bruce Backmaster. El dirigente gremial lamentó la situación, sobre todo porque Quintero había asumido una responsabilidad al ganar de manera popular la elección. Todas las renuncias a cargo de elección popular reflejan actitudes en que los intereses individuales y las conveniencias particulares están muy por encima de las responsabilidades asumidas frente a la ciudadanía, y la democracia. Publicó Backmaster en Ex. Otro que criticó la renuncia a Quintero es el exministro de Vivienda Luis Felipe Nao, quien dejó claro que el exalcalde salió por la puerta de atrás. Incluso le auguró el mismo destino de Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá. Por la puerta de atrás sale Daniel Quintero, el peor alcalde que pudo tener Medellín. Terminará como Samuel Moreno en Bogotá. Los casos de corrupción que lo rodean son insostenibles, escribió el primer lugar. Luego indicó que Quintero tuvo una desaprobación del 67% y fue el alcalde peor calificado de la historia. Por su parte, la expresidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Sandra Porero, señaló que Quintero seguirá haciendo campaña pero fuera del cargo del alcalde. O sea, Quintero va a seguir haciendo lo mismo pero ahora por fuera del cargo. La práctica de que desde altos cargos anden haciendo campaña para sus candidatos se mantiene precisó. De igual forma, la abogada Julia Correa Nútil, especialista en derechos de los negocios, explicó que la renuncia de Daniel Quintero se debe al control que hizo la ciudadanía, así como la veeduría, todos por Medellín, algunos concejales, entre otros. No es el momento de personalismo ciegos, es el momento de que prime la unión de la ciudad, a cuidar a Medellín como nunca dijo. Ruegel reconoce que Daniel Quintero, además de mal gobernar Medellín, la dejó votada. Ese es su talante, esas son sus formas. Hay que derrotar sus candidatos en las urnas masivamente y hacer seguimiento a los procesos que cursan los entes de control, relacionados con su administración, puntualizó. El excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, director del Movimiento Salvación Nacional, también habló de dicha renuncia. El también empresario aseguró que se quiere montar show con Daniel Quintero buscando tapar la corrupción de la cuadrilla de Petro en elecciones presidenciales. También buscan solapar lo que se denunció y los cabecillas del pacto histórico negaron. No solo pagaron por las marchas del 27 a narcomingas de alquileres, obligaron a funcionarios a asistir. Es una vergüenza completa la lista de porquerías que el narcotrismo está imponiendo. Pero es más, haz que antes que traten de negarlo o sepultarlo con sus artificios mediáticos, señaló Gómez Martínez. Este también lamentó que el reemplazo de Quintero sea Óscar Hurtado, quien tiene una investigación a cargo de la Procuraduría General de la Nación por líos con los fondos pensionales de la alcaldía. ¿Cómo es posible que Medellín no pueda salir bien del Samuel Moreno de Antioquia y elija a otro torcido como su reemplazo? No hay nada que esté funcionando bien en este momento para esa ciudad. Debe salir de esa mafia quinterista, enfatizó.